Ahora sí. Vamos a iniciar nuestra diapositiva. ¿Ok? Muy bien. Naves o los viajes espaciales. Los viajes espaciales, pues, a través de la historia se han dado de esta manera. A través de cohetes. ¿Ya? Para que un cohete pueda salir de la superficie de la Tierra, necesita tener una serie de equipamientos, ¿no es cierto? Que son, en este caso, estos tubos que están a los lados, los cuales tienen la característica que en la parte inferior propulsan algo. ¿No es cierto? Que es una fuente de calor. ¿Ya? O sea que el contenido que se encuentra en estos tubos, que es combustible fundamentalmente, van a generar tanto calor y una fuerza que va a hacer de que este cuerpo de este cohete se empiece a desplazar en sentido contrario a como salen las llamaradas del cohete. ¿Ya? O sea que, si la llamarada sale hacia abajo, el cohete se desplaza hacia arriba. Y eso corresponde, pues, a una de las leyes que se considera mucho en el campo de la física. ¿Ya? A toda acción hay una reacción. En este caso, la acción es emitir energía hacia el suelo. Y la reacción es de que la nave espacial salga hacia arriba, en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, por ello de que normalmente las naves espaciales tienen ese requisito fundamental. ¿Ya? Las naves espaciales han podido haber sido, como en el caso de este Apolo, el Apolo Saturno V, que es una nave muy grande, enorme. ¿Ya? Y luego, por ejemplo, como el Mercury Atlas, que es una nave pequeña. Para luego, en los últimos años, trabajar con los transbordadores espaciales. ¿Ya? Un transbordador, pues, es una nave que también necesita propulsores, que están a los lados, ¿no es cierto? Al igual que el Mercury, que en la parte inferior tiene los cohetes, y al igual que el Apolo Saturno V, que en la parte inferior también tienen los cohetes, los cuales se van a encender para que la nave pueda desplazarse. Como nosotros vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Ya? Un cohete genera la energía para poder despegar, y ese cohete empieza a desplazarse hacia arriba. Pero en el trayecto, esos tanques que acompañaban al cohete se van a gastar su combustible. Esos cohetes propulsores simplemente se desprenden de la nave principal, del cohete principal, quien enciende luego su respectiva fuente de calor para que continúe el trayecto. ¿Ya? Sigue la nave encendiéndose en su parte inferior y a esta nave también se le va a acabar su combustible. Y la porción superior se va a desprender de esa parte inferior donde se encuentran esos tanques de combustible. Y luego eso continúa así. Continúa y se va separando en varias etapas, en varios procesos. ¿Ya? ¿Qué pasa con esos fragmentos que están quedando? Algunos de ellos van a caer en la Tierra, otros van a caer en el mar, y algunos otros quedan flotando en el espacio. ¿Ya? Los que caen en la Tierra es porque son restos que básicamente se desprenden del cohete principal a poca distancia de donde partió. Los que caen en el mar es porque ya la nave espacial, ya en este caso el cohete, ya se ha desplazado una gran distancia y va a caer pues en el mar, esos restos. Y cuando ya la nave espacial logró salir de la atmósfera terrestre, esos cuerpos o esas partes que se han dividido simplemente se separan y se proyectan en el espacio. A esas cosas que se desprenden en el espacio se le conoce también con el nombre de basura espacial. ¿Ya? El hombre lastimosamente piensa en el desarrollo tecnológico pero no piensa muchas veces en los desechos que van a quedar. Y nuestro espacio está que se llena pues de esa basura espacial que nosotros mismos hemos ido creando, que nosotros mismos hemos ido llevando al espacio. ¿Ya? Entonces por ello de que en los últimos tiempos ya se está tratando de cuidar esa parte, de no dejar basura espacial. ¿Ya? Para que no haya pues vestigios que son inservibles que estén flotando en el espacio. Muy bien. De esa manera normalmente se han ido realizando lo que vendría a ser la salida de las naves espaciales de la atmósfera terrestre. ¿Ya? Muy bien. Ven acá esta imagen. Es el desprendimiento, o perdón, es el inicio del despegue de un transbordador. ¿Ya? Ese transbordador, pues miren la cantidad de energía calorífica que está desprendiendo hacia el suelo. Tiene que esperar determinada cantidad de fuerza que va a generar esa energía calorífica para que esa nave de muchas toneladas logre ascender y logre desplazarse por la atmósfera y llegar pues salir de nuestra gravedad y de nuestra atmósfera para ubicarse ya en el espacio. ¿Ya? Esto vendría a ser la forma como se inicia el despegue principalmente de un transbordador. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ah? ¿No hay preguntas? No, profesor. Ya. No. Dime. ¿No hay preguntas? No, profesor. Yo les hago una pregunta. ¿Qué combustible creen que utilizarán los cohetes en esas, en ese acto de despegue? ¿Cuál será el combustible? Por ejemplo, los carros para poder movilizarse utilizan gasolina. Algunos camiones para... ¿Petróleo? Algunos camiones utilizan petróleo. ¿Pero tú crees que una nave espacial utilizará petróleo? Yo creo... Yo creo que utilizan querosene. Querosene. El querosene ya no se produce, ya no se comercializa y a nivel de Estados Unidos no utilizan ellos querosene. O hidrógeno líquido. Exactamente. Utilizan el hidrógeno líquido. El hidrógeno es un gas, ¿ya? Y este gas es muy muy comburente, se enciende muy rápido. Y en ese acto de encenderse genera gran cantidad de energía y fuerza, ¿ya? Pero para levantar, pues, toneladas de la nave espacial necesitan gran cantidad de fuerza. Por ello que, mira, si te das cuenta en esa gráfica, las turbinas o el tubo que contiene el combustible líquido es más grande que la propia nave. Es más grande que el transportador. O sea que necesitan gran cantidad de energía, ¿ya? Para poder realizarse la propulsión y la salida de esa nave espacial. ¿ya? Ok. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte. A través de la historia se han ido dado una serie de naves espaciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos nosotros lo que vendría a ser el 4 de octubre de 1957 se lanzó el primer satélite ¿ya? El primer satélite al espacio. Ese satélite se llamó el Stupnik 1. ¿ya? Ese Stupnik 1, esa nave espacial llamado Stupnik 1, es más o menos del tamaño de un balón. ¿ya? De un balón espacial o este satélite fue el que se lanzó inicialmente. Pero de luego se lanzó otra nave espacial que fue el Stupnik 2 y dentro llegó un animalito. No sé si ven ahí, ¿qué cosa es? Un perro parece un... es un perrito. Es la perra laica. Es una perrita laica. Se llamaba laica. ¿Ya? Y es la primera la primera perrita que va al espacio. ¿Ya? Ella se va al espacio. ¿Y quiénes hicieron esto? ¿Quiénes hicieron esa... ese proceso de... de llevar al espacio a todos estos... esta nave espacial, este Stupnik 1 y el Stupnik 2? fueron los rusos. Por ello que se dice que los rusos fueron los primeros que entraron a hacer lo que vendría a ser la carrera espacial. ¿Ya? De ahí los americanos no se quedaron atrás y también comenzaron a hacer sus respectivas naves espaciales para lograr salir de la Tierra. Pero luego de este Stupnik 1 que fue en 1957, en 1961 los rusos nuevamente, ¿ya? Los rusos hacen algo más este... más intrépido, ¿ya? Ya envían a un ser humano o un hombre. Este señor que está con su traje espacial que lleva las letras C, 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 P, ¿ya? Que eran las siglas de la antigua Unión Soviética llamado el señor astronauta llamado Yuri Gagarin, es el primer hombre que logra salir de la Tierra y da una vuelta a la Tierra en el espacio. O sea, con su nave espacial comienza a volar alrededor de la Tierra. ¿Ya? Y ese viaje espacial le tomó aproximadamente una hora con 48 minutos. ¿Ya? Logró dar una vuelta a la Tierra en el espacio y por ello que es muy importante la... ¿Qué les digo? El viaje que realiza este señor Yuri Gagarin de origen ruso. ¿Ya? Y él, pues, es el primer hombre que logra salir de la Tierra. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. No. Ya. ¡No! Ya, muy bien. Sigamos. ¿Qué más pasó en esta historia de los viajes espaciales? Vayamos a la siguiente imagen. Uy, acá tenemos, mira, tres señores que están de pie. ¿Quiénes son? Espero. El 21 de julio del 69 el señor llamado Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar la Luna. Esos tres astronautas viajaron en una nave espacial que se llamaba el Apolo 11. ¿Ya? Y esos tres señores viajaron hacia la Luna. Pero de los tres solamente uno logró llegar a pisar la Tierra que fue este señor que está acá al lado izquierdo ¿Ya? Que está sentado al lado izquierdo ¿No es cierto? Él fue Neil Armstrong y él dijo unas palabras muy interesantes cuando llegó a la Luna cuando bajó de su nave espacial. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo? Dijo esto es un pequeño paso para el hombre. ¿Por qué? Porque en el espacio él simplemente iba a dar un paso. ¿Ya? Pero era un gran paso para la humanidad. ¿Ya? Entonces ¿Por qué un paso para la humanidad? Porque hizo el viaje espacial desde la Tierra hasta la Luna. Era un tremendo viaje. Dime. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces los otros dos señores uno de ellos se quedó flotando alrededor de la Luna en una nave espacial esperando a que pues sus compañeros que habían ido hacia la superficie de la Luna puedan regresar nuevamente y él los pueda recibir y esperar. De los dos que bajaron a la Luna solamente Neil Armstrong fue el que logró pisar la Luna. Ya luego se han hecho otros viajes espaciales donde otros astronautas han ido a realizar pues este el proceso de estudiar la Luna recoger muestras recorrer lo que es propiamente la Luna colocar las banderas de que han llegado a la Luna o sea ya se hicieron una serie de viajes consecutivos que llegaron pues hacia la Luna ¿Ya? para hacer más estudios. Luego del 21 de julio 69 que fueron los norteamericanos Estados Unidos que llegó pues a hacer ese viaje a la Luna se han ido haciendo una serie de viajes ya de entre la tanto la Unión Soviética como Estados Unidos pero en unión y en acuerdo de todos los países desarrollados decidieron construir una nave espacial en el espacio ¿Ya? una nave flotante ¿Ya? que era una nave que podía llegar ahí cualquier nave espacial que pues entre comillas podía decirse podían llegar a descansar que era llamada la estación espacial en la estación espacial llegaban naves de Rusia llegaban naves de Estados Unidos llegaban naves de China llegaban naves pues de Alemania y ahí pues se fue formando una comunidad ¿Qué le digo? Internacional de viajes espaciales ¿Ya? Entonces por ello que esa estación espacial fue muy importante ¿Por qué le digo que fue? Porque simplemente ya desapareció Ahora muchos de los países a los que tienen el espacio son satélites donde llegan para hacer una serie de mejoras y pues se alojan y se quedan ubicados ahí por un periodo de tiempo determinado ¿Ya? Pero después después de eso ves una imagen al costado En el proceso de las naves espaciales lastimosamente también han habido tragedias ¿Ya? No todo ha sido muy bonito no todo ha sabido como uno uno quería que fuese Uy perdón ¿Ya? En el caso de estos señores que están acá el 28 de enero de 1986 siete astronautas de la nave del transbordador llamado Challenger mueren mueren Siete personas Sí, son siete personas que mueren cuando su nave espacial empieza a desplazarse en el ascenso o sea cuando recién están partiendo y si tú ves acá hay tres fotografías juntas ¿Ya? En una de ellas se ve el transbordador que está empezando a partir ya están las turbinas en la parte inferior están encendidas y este transbordador está empezando a ascender y en la imagen que está a la derecha en la parte inferior debajo de las personas que están ahí en la fotografía se ve como salen dos dos como si fueran los cuernos de un toro ¿No es cierto? Es que en ese instante la nave estalla explota y los esos cuernitos que están saliendo hacia el costado son las turbinas que tiene el transbordador ¿Ya? Cada 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 cohete o cada propulsor que se encuentra a los lados se desprende hacia cada lado y en el centro se ve una gran masa de humo es donde se produce la explosión ¿Y quiénes mueren ahí? Mueren estas siete personas que están en la fotografía son siete personas que pues dieron su vida por tratar de hacer investigaciones y a nosotros los profesores pues los que somos y enseñamos a estudiantes nos causó mucha tristeza porque dentro de estos siete dentro de estas siete personas había una profesora que estaba iba a realizar su primer viaje al espacio lastimosamente pues en este desastre ella también fallece ¿Ya? Entonces por ello que no todo es bonito existen pues una serie de tragedias y gracias a esas tragedias pues se van corrigiendo para que luego pues no se sigan produciendo ¿Ya? Entonces no se sigan produciendo más tragedias sino ya se hagan las correcciones y se puedan realizar los viajes con ninguna dificultad entonces por ello que no piensen que salir del espacio todo es bonito tiene su gran riesgo y ahí ese riesgo es el que yo les estoy indicando muy bien continuamos en el espacio se han ido colocando una serie de artefactos normalmente los artefactos que conocemos son los llamados satélites satélites artificiales ¿No es cierto? Los satélites naturales son los que nosotros sabemos que están alrededor del planeta tierra o alrededor de algunos otros planetas que son naturales ya la naturaleza el universo los había ubicado ahí en el caso de nosotros nuestro satélite ¿Quién es? La luna ¿No es cierto? en el caso de de por ejemplo Saturno el caso de Júpiter también tiene satélites alrededor ¿Ok? En el caso por ejemplo de los llamados satélites artificiales están ubicados ahí una serie de satélites de repente para fotografiar lo que vendría a ser la superficie del planeta Por ejemplo ustedes deben haber entrado a una aplicación o de repente a Google al llamado Google Map ¿Quiénes han entrado al Google Map? ¿Alguien ha entrado al Google Map? Sí ¿Y qué cosas se ven en el Google Map? Un mapa Un mapa ¿Y puedes llegar a ver las avenidas las calles incluso las casas ¿Puedes llegar a ver? Sí ¿De dónde crees que se ha tomado esa fotografía? De los satélites De los satélites ¿Ya? Entonces los satélites nos han permitido pues conocer mejor nuestro planeta Ahora lo que se ha colocado en el espacio aparte de los satélites es también un telescopio Pero alguien dirá ¿Pero por qué telescopio? Si telescopio lo podemos poner acá me voy a la parte más alta de alguna ciudad y de ahí pongo mi telescopio y veo el espacio Es que si tú te das cuenta acá en Lima por ejemplo tenemos una dificultad en las noches Tenemos muchas nubes y cuando hay muchas nubes no se puede ver el espacio Las nubes nos impiden ¿No es cierto? Entonces ¿Qué cosa ha hecho la Comisión Internacional de Naves Espaciales? Ha decidido llevar un telescopio al espacio y ese telescopio se llama el telescopio espacial Uber ¿Ya? El telescopio espacial Uber tiene la característica de tomar de tomar las mejores fotografías del espacio sin la necesidad De obtener Sí De obtener imágenes más nítidas y también imágenes más distantes ¿Ya? Con ello se ha logrado tomar pues fotografías de estrellas que están muy recontralejos de la Tierra ¿Ya? Y conocer también lo que vendría a ser pues nuevas estrellas y al conocer nuevas estrellas estamos conociendo nuevas galaxias tal vez de repente Entonces este telescopio espacial nos ha permitido eso ¿Ya? Entonces por ello de que lo que se ha ido la tecnología que ha ido desarrollando a través de las naves espaciales nos ha permitido conocer mejor nuestro universo mejor nuestro lo que se encuentra en nuestro entorno Por ello que un proyecto de nave espacial es el proyecto de viajar a Marte ¿No es cierto? Porque hasta ahorita no hemos viajado a ningún planeta Hemos viajado con la justa al satélite que es nuestra Luna Entonces viajar al planeta Marte ¿No es cierto? Sería una de los de las siguientes miras para lograr ese objetivo Alguien diría pero profesor hemos llegado a la Luna Sí, la Luna no es un planeta La Luna es un satélite Entonces nuestra mira está en llegar a Marte ¿Ya hemos llegado a Marte con una nave espacial? Sí ¿Qué cosa llevó esa nave espacial? Un robot ¿Y qué cosa ha hecho ese robot? Ha recogido muestras y ha regresado o perdón ha enviado imágenes y fotografías de la superficie de Marte ¿Para qué? Para conocer ¿Perdón? Y también ha grabado lo que había Claro ha grabado todo lo que hay en la superficie de Marte ¿Ya? Ese robot pues ha hecho muchas cosas que el hombre todavía no ha llegado a hacer en ese planeta ¿Y para qué? Para que cuando vaya el hombre pueda saber exactamente si está en condiciones adecuadas para que el hombre pueda vivir o no ¿Ya? Se ha dicho de que en Marte hay pequeña cantidad de oxígeno hay por ejemplo agua en estado sólido hay rocas entonces hay muchas cosas que de repente se pueden ir mejorando con el tiempo con la finalidad pues de que de repente se pueda habitar en algún momento ya que el ser humano no solamente abarque vivir en la Tierra sino también puede abarcar vivir en Marte ¿No es cierto? Entonces ya sería un desarrollo de encontrar un nuevo medio para poder alojarnos ¿Ya? Y poder habitar Muy bien Con eso nosotros estaríamos llegando al fin de nuestro tema ¿Ya? Hemos visto puede que normalmente las naves espaciales para que puedan despegar obligatoriamente necesitan pues de una fuente de energía ¿No es cierto? Que le va a producir la propulsión A través de la historia de las naves espaciales hemos visto que animalitos han salido hacia el espacio como es la perra laica El primer hombre que llegó pues a dar una vuelta a la Tierra que fue el caso del señor Yuri Gagarin Los primeros astronautas que llegaron a la Luna que fue principalmente el señor Neil Armstrong que logró pisar la Luna ¿Ya? De ahí fueron los otros astronautas fue Aldrin Colling y el señor también Aldrin ¿Ya? Son los tres astronautas los cuales fueron o viajaron hacia la Luna y como le dije inicialmente también existen las tragedias ¿Cierto? Como el caso del Challenger Ustedes van a buscar de repente en YouTube van a encontrar ahí como la nave espacial empieza a despegar y llega un momento en que se destruye totalmente en el cielo toda la gente pues se siente ahí mal porque ven de que todos sus seres queridos que estaban los siete de las siete personas pues fallecen a consecuencia de ello ¿Ya? Entonces por ello de que a muchos de nosotros nos interesaría conocer mucho del espacio de repente tenemos curiosidad alguien dirá pero uy ¿quién va a ser astronauta? Les digo hay un peruano que ha logrado ser astronauta y ha viajado al espacio ¿Ya? El astronauta se llama se ha pedido Noriega ¿Ya? Es un peruano que ha logrado llegar a la NASA un ingeniero el cual pues tuvo la oportunidad de viajar al espacio y hacer estudios en el espacio con un alimento que es propio del Perú la kiwicha y esta kiwicha por ello que es muy importante en contenido nutricional y se ha demostrado en el espacio ¿Ya? Entonces por ello que el conocer de las naves espaciales el conocer de cómo las personas logran estar en el espacio pues es es un conocimiento muy interesante ¿Ya? Y aparte por ejemplo las personas que van al espacio no pueden estar mucho tiempo también a lo mucho creo que han llegado a estar 6 meses ¿Por qué? Porque ahí comienzan a tener problemas funcionales en su cuerpo ¿Ya? Entonces es interesante ustedes vean videos sobre los viajes espaciales sobre cómo el hombre llegó a la luna sobre cómo se producen o en qué se han producido los accidentes cuando han salido las naves espaciales y van a ver pues muchas cosas más interesantes sobre este tema ¿Ok? Muy bien como en todas las clases pues se les informa también que en el Cubicol tienen ustedes un hay una imagen hay una infografía donde te hablan todos los procesos en las cuales han competido tanto Estados Unidos como Rusia en hacer los viajes espaciales ¿Ya? Y vas a ver una característica comparativa entre ambos países vas a desarrollar también las preguntas que están ahí indicadas ¿Ya? La información también se está comparando con el contenido que tienen en sus libros así es que pueden revisar sus libros también para dar respuestas a sus respectivos trabajos Todo trabajo se desarrolla en el cuaderno no se olviden ¿Ok? Muy bien ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto y desarrollado el día de hoy? No ¿Nadie tiene preguntas? ¿Alguna curiosidad? No ¿No? Muy bien Este video va a estar colgado en YouTube para luego enlazarlo a lo que vendría a ser Cubicol y ustedes puedan luego realizar sus respectivas repasos de repente análisis de lo que se ha conversado el día de hoy ¿Ok? Muy bien entonces el día de hoy concluimos nuestra clase de esta manera ¿Ya? Estaríamos ya retomando nuestra siguiente clase el día bueno la próxima semana con el curso de Biología ¿Ya? Entonces es importante siempre que estén desarrollando sus trabajos estén haciendo sus actividades para que no se les junte constantemente ¿Ya? En nuestro caso siempre les voy a dejar un promedio de cuatro o cinco preguntas que están ahí indicadas en la separata Muy bien jóvenes entonces concluimos el día de hoy nos vemos cuídense siempre protéjanse utilicen sus respectivos protectores sus mascarillas sus guantes y que van a salir ¿Ya? para que no haya riesgo de contagio ¿Ya? Muy bien nos vemos cuídense chau profe chau chau nos vemos chau hasta luego chau 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 chau